Bienvenidos a BP y Tecno, hoy tendremos un programa bastante entretenido y sobre todo cargado de tecnología. No se despeguen de nuestra señal porque la descarga tecnológica inicia en este momento. Nuestro programa de hoy va a estar súper chévere, así que vamos a comenzar con tutoriales fails que tal vez fueron muy vistos durante esta cuarentena. Conozcámoslos en Tecnovirales. Siendo sinceros, los tutoriales nos facilitan la vida y si vamos a las redes sociales encontraremos muchos de ellos. Pero no todo es como parece. Tras un tutorial excelente puede que existan infinidad de intentos fallidos. Vamos a ver una pequeña recopilación de virales. El confinamiento ha generado que muchas personas comiencen a inclinarse por la vida fit y a otros solo por mantenimiento. Pero hay tropiezos que quedan registrados en cámara. En ocasiones la rutina no sale tal como uno está aquí. Esperando. Pero de todas maneras lo importante es divertirse y sobre todo no salir herido. Y si de los pequeños de la casa se trata, ellos han tenido que hacer sus actividades escolares desde casa. Y ven todas sus materias desde el hogar, incluyendo ciencias. Y como todo, existe la posibilidad de que uno de los experimentos no salga nada bien. Como estos. Mientras tanto, en el campo de la belleza, siempre hay nuevos videos virales que dan la vuelta por todas las redes. Y por supuesto, nos hacen reír. Por favor, tengan cuidado. Y si de gastronomía se trata, la cuarentena por COVID-19 ha promovido el amor por la cocina. Pero aunque se haga el intento, resulta que puede que las cosas no salgan muy bien. Así como lo están viendo. Y a ti, ¿te ha sucedido alguno de estos? Porque a mí sí. Esta fue nuestra primera entrega de virales fails que nos hacen ser un poco más cuidadosos al momento de realizarlos. Están demasiado buenos, pero sobre todo si analizamos la expectativa versus la realidad. Por ahora, en cuanto a la coyuntura, por COVID-19, muchos eventos y premiaciones tal vez se pensaba que no se iban a llevar a cabo. Pero la realidad es que se han hecho y de forma muy tecnológica. Vamos con esta nota. Este año han cambiado muchas cosas a raíz de la pandemia y los espectáculos no fueron la excepción. Tanto los artistas como los fanáticos fueron sorprendidos porque los eventos se han realizado de forma virtual. Comencemos con DC Fandom. Un evento de gran importancia para los fanáticos de este universo de superhéroes que es organizado por DC Comics y Warner Brothers. La primera convención virtual duró unas ocho horas donde se hicieron anuncios importantes sobre programas de televisión, películas y los cómics más esperados de la temporada. El equipo encabezado por Jim Lee se encargó de desarrollar un evento que captara la atención de la fanaticada a pesar de que no se realizó de forma presencial y tomaron la iniciativa de llevarlo a cabo en una escenografía circular donde la pantalla verde tuvo el papel protagónico. Aparte de verse gigante el fandom, gracias a su arquitectura debía verse así porque lo denominaron Hall of Heroes, de manera que debía transmitir imponencia. En el caso de las transmisiones virtuales se colocaron las pantallas de los invitados uno al lado del otro, permitiendo la interacción entre ellos en el momento que fuese posible. Paneles cortos con distintos presentadores dentro de múltiples pantallas lograron que el evento fluyera de manera impecable, lo que hizo que la fanaticada propiciara comentarios positivos. Este evento solo pudo verse a través de la página web DC Fandom y durante 24 horas estuvo disponible al público totalmente gratis. Esto es un gran ejemplo para las medidas que se deben tomar y no frenar los eventos ante la situación tan compleja por la que atraviesa el mundo. Pero este no es el único evento que ha dado de que hablar por su artillería tecnológica. Y es que los CNTV Music Awards 2020 presentados el pasado 30 de agosto estuvieron sorprendentes y contaron con las categorías habituales y otras asociadas a la pandemia. Y ni hablar de las impresionantes presentaciones de algunos artistas nominados, los escenarios comenzaron a cambiar en un abrir y cerrar de ojos de manera perfecta. Sin embargo, el ejemplo más reciente son los Emmy, la premiación de mayor importancia para la televisión estadounidense. Un poco después de revelar las nominaciones, sus productores ejecutivos, junto con el presentador Jimmy Kimmel, hicieron llegar a los nominados una carta donde se les notificaba que la ceremonia anual se realizaría de manera virtual. Y de no ser posible que los artistas asistieran al Microsoft Theater, los Emmy se presentarían en la casa de cada uno de ellos. El equipo utilizó la tecnología trasladando hasta las residencias de los artistas buenas cámaras e iluminación para captarlos mientras hablaban sobre sus categorías. Y por supuesto, tenían una conexión de internet adecuada para lograr la interactividad necesaria. La tecnología continúa cambiando nuestro mundo y marca una nueva era para la realización de eventos virtuales. Como pudieron ver, con tecnología, pero sobre todo con creatividad, se pueden hacer cosas geniales. Es momento de que hablemos de Highscore de Netflix. Veamos este material. Highscore es un viaje de seis episodios que nos lleva desde los orígenes del ícono Space Invaders hasta el arrollador fenómeno de Dune, permitiéndonos colarnos en la casa del legendario Richard Garriott o darnos un desenfadado paseo con Akira Nishitani y Akira Yashuda, los responsables del éxito de Street Fighter II, una retrospectiva centrada en los pioneros de un medio nuevo. Pese a que hay historias que poco nuevo ponen sobre la mesa para los que peinamos alguna cana, incluyendo la de como aquella nefasta adaptación de E.T. el extraterrestre para Atari, puso en jaque el mayor coloso de la industria por entonces. Lo cierto es que merece la pena escuchar como Howard Scott Workshop cuenta su versión de los acontecimientos, asumiendo claro que es el peor videojuego de la historia. Highscore, el mundo de los videojuegos, es una sucesión de anécdotas del pasado que tocan temas muy actuales, incluyendo el auge de los eSports, el nacimiento de ideas revolucionarias o algunos de los mayores faroles de la historia del videojuego. Y desde el primer minuto deja claras sus intenciones. En aquellos tiempos lo importante no era lo que estaba sucediendo en tu pantalla, sino lo que ocurría en tu mente como jugador. Como les comentaba Highscore, el mundo de los videojuegos no es una retrospectiva a luz, es, más bien, una reunión entre genios que probablemente no se conozcan entre sí, quizás hayan coincidido y probablemente hayan cerrado tratos millonarios hace décadas, pero todos ellos tienen un rol en el legado de los videojuegos, y lo que es casi tan importante, una lección que dar a los desarrolladores actuales. Porque presenciar a Tomohiro Nishikaro, el creador de Space Invaders, te habla de su obsesión con la guerra de los mundos de H.G. Wells, mientras saca una gastadísima carpeta con los dibujos originales de los invasores. Es algo que a todo el que se ha dejado los duros en las recreativas, le reproduce una sensación especial. De hecho, ver los bocetos e ideas descartados de un bombazo que acabaría provocando la escasez de monedas de 100 yenes en Japón de la mano de su creador, es un privilegio. Veremos a los maestros Yoshitaka Amano de Final Fantasy, Naoto Oshima de Sonic, y a Kira Yashuda de Street Fighter II, pintando a sus personajes más queridos, mientras nos regalan algunos de sus recuerdos y motivaciones. A Joan Tobías comiendo palomitas, mientras ve una peli de Jean-Claude Van Damme, y nos recuerda el nexo entre el actor belga y Mortal Kombat. Y hasta, Hirosaku Tanaka creador de algunos de los sonidos más míticos de las consolas de Nintendo pinchando música en una discoteca entre anécdotas. En este aspecto, uno de los máximos aciertos de Highscore al mundo de los videojuegos es su pretensión de abordar el máximo número de ángulos posibles dentro de cada temática. Desarrolladores, creativos, programadores, estudiantes universitarios que aprovecharon oportunidades millonarias. Campeones de los primeros torneos de videojuegos celebrados en la historia y de manera indirecta hasta un par de anécdotas en torno al legendario Shigeru Miyamoto, el cual se escondía para fumar en la habitación donde se programaba Star Fox. Historias contadas de primera persona como la de Rebecca Ann Heinemann, la primera campeona de un torneo oficial de videojuegos celebrado en Estados Unidos y que invitan a ser revisionadas al encontrarte con que tres episodios después Chris Tan celebra su victoria ante 100.000 contendientes en Rock the Rock, un eventazo promocional de Sonic Knuckles cuya final se jugó en la Roca de Alcatraz. Y en el proceso de dar crédito a un olvidado Jerry Lawson que hizo posible las consolas de cartuchos intercambiables, siendo eclipsado por la poderosa Atari. Highscore aporta un poquito de todo a cualquiera que haya jugado un videojuego y demuestra cómo la industria a veces también premia a los valientes, incluso en los momentos más delicados, como a la vez que Atari prefirió contratar a un par de estudiantes los que modificaban sus recreativas en lugar de arreglar las cosas en un juicio. O un brillante John Kirby que salvó a Nintendo de ser arrollada por la Universal. Y claro, aquella vez que el loquillo de John Romero envió una nota de prensa para anunciar la llegada de un Doom que tenían que empezar a dar forma. Aquella no sería la última vez que hacía algo similar, desde luego, porque hubo otros después, pero en los 90 el rey del hype era John Romero. Como les comentaba en un principio, encajar todas las piezas de la historia del videojuego es prácticamente imposible. La buena noticia es que el proyecto ha sido llevado a cabo por el equipo de Greek Big Story, cuyos videos hemos podido ver más de una vez. Y eso supone una edición muy cuidada a la vez y una presentación excepcional. De hecho, es un gustazo ver algunos de los momentos clave de la historia del videojuego, como el loco fichaje de John Maiden por parte de Electronic Arts o el modo en el que Roberta Williams le vendió a su marido el concepto de su primer videojuego en clave en un divertidísimo pixel art. Sin embargo, es que el formato de los videojuegos de 6 a 15 minutos de Greek Big Story usa en su canal de YouTube o sus contenidos en redes sociales queda deslucido al intentar compactar 3, 4, 5 entrevistas e historias en un mismo episodio, tomando por ejemplo el episodio titulado Juegos de lucha que queda patente de que se trata de 3 entrevistas muy bien realizadas a personalidades clave de Street Fighter 2 y el co-creador de Mortal Kombat. Sin embargo, durante un tercio de los 43 minutos que dura el propio episodio está dedicado a la aventura interactiva de Night Trap y eso se saca a relucir los puntos flacos de esta iniciativa. El máximo aliciente de Highscore en el mundo de los videojuegos es como nos invitan a conocer a quienes inventaron la industria de los videojuegos a través de sus inspiraciones y anécdotas. Quizás el formato más acertado para que luciese cada historia era darle su propio video de 10 o 15 minutos en lugar de un episodio conjunto de 40 o más. Pese a sus defectos, Highscore logra hacer ese desenfadado repaso a la historia de los videojuegos que quizás no acaba llegando a la esencia de las temáticas que cada episodio se impone a sí mismo, pero cuyas personalidades implicadas consiguen hacerlo una alegre sorpresa para cualquier apasionado por este mundo de las consolas, PCs y sistemas retro en general. Por otro lado, la docu-serie de Netflix es un ejemplo de que el que mucho abarca, poco aprieta y eso supone que se han quedado muchos puntos de vista afuera, pero también otros temas que por otro lado merecen entrar en una segunda temporada en caso de que en Greek Big Story se lancen a por ahí, sobre todo cuando hay tantos temas que merecen mucho más que una mención o unos minutos, incluso un episodio propio de la historia del videojuego europeo. Si bien los relatos recopilados por Greek Big Story nos proponen por delante personalidades de Estados Unidos y Japón, lo cierto es que el viejo continente es uno de los grandes ausentes, sobre todo con hardware como el legendario ZX Spectrum o software como Populus de Peter Molyneux. Voy a filtrarles algo de información por si no lo han visto, hay apariciones fugaces en Highscore de la legendaria Game Boy, no se es presentada como parte del proyecto que acabaría siendo Star Fox, sin embargo el juego en portátiles da para ríos de tinta y no será falta por nombres la lencia Atari, la Nomad y la Game Gear de Sega. El último episodio de esta serie gira en torno a dos aspectos, la inmersión de los jugadores en los entornos 3D y cómo abordar el reto de hacer que las partidas online fuesen experiencias de juegos tan interesantes como las offline, incluso se hace una interesante mención a los mods, tres aspectos que merecían un capítulo propio cada uno. Highscore nos deja maravillosas sensaciones de nostalgia y una generosa ración de recuerdos y anécdotas con las que comprender más y mejor en la industria que comenzó a forjarse entre visionarios, emprendedores, valientes y soñadores y acabó convirtiéndose en el mayor entretenimiento de nuestro tiempo. Como el confinamiento ha hecho que nos mantengamos distanciados de las personas que queremos, se han desarrollado más aplicaciones para reunirnos de forma virtual. Conozcámoslas en TecnoTendencias. Les presento a Rave. Con esta aplicación es posible sincronizar música, series y películas para ver en simultáneo con todos nuestros familiares y amigos sin importar el lugar donde se encuentren. Lo mejor de todo es que esta app te permite chatear y también hacer karaoke. Además, es muy fácil de usar. Creas tu cuenta, accedes y haces clic en el símbolo más. De inmediato te van a aparecer iconos de distintas plataformas y podrás escoger la de tu preferencia. Luego de que accedas a la plataforma, escoges la película y se crea de inmediato la sala. Para que tus amigos accedan es muy fácil, pues solo copias el enlace y lo compartes. Por ahora conozcamos JustWatch, una aplicación con la que sacarás provecho a cualquier plataforma de streaming que tengas. Aquí podrás seleccionar tus operadores y tus películas favoritas para que la app reconozca tus gustos y genere recomendaciones. Además, te permite señalar lo que te gusta, lo que no y también puedes crear una lista de lo que quieres ver. Y por si fuera poco, tenemos una tercera opción. Esta es TV Time. Aquí podrás buscar tus películas y series, pero también puedes comentar e interactuar con los demás usuarios de la plataforma y lo mejor de todo es que te notifican los estrenos y no hay riesgo de spoiler. Y no solo eso, la app te genera recomendaciones tomando en cuenta todo lo que ya has visto. Son buenísimas y bastante funcionales para reunirnos y entretenernos con nuestros seres queridos. De esta manera culminamos nuestra descarga tecnológica. Y recuerden que BPI TV los lleva hacia el futuro todos los viernes porque la tecnología está cambiando nuestro mundo. Soy Daniel Santamaría y esto fue BPI Tecno. ¡Gracias!